Experiencia, integridad, servicio. Estas tres cualidades distinguen a mi oficina de todas las demás. Sufrí un accidente, llámenos o visite mi página web para una consulta gratis. Recuerde siempre, accidente, pesquera, es el que le ayuda. Accidente, arresto, le aseguramos 66 años de experiencia. Atenderle con respeto y dar el máximo por usted. Llámenos o visite mi página web para una consulta gratis. Recuerde siempre, accidente, pesquera, es el que le ayuda. After graduating from law school in 1980, I have worked as an assistant to a federal judge, a defender of insurance companies, as a federal prosecutor, and in private practice representing the injured. Experience, integrity, service, these three qualities distinguish my law firm from all the rest. If you are the victim of a catastrophic accident or any kind of accident, give us a call or visit our website for a free consultation. It will be an honor to serve you. Después de graduarme como abogado en el 1980, he trabajado como ayudante de una juez federal, defensor de compañías de seguro, y como fiscal federal en Puerto Rico y Florida. Experiencia, integridad, servicio, estas tres cualidades distinguen a mi firma de abogado de todas las demás. Si sufre un accidente catastrófico o cualquier accidente, llámenos o visite nuestra página web para una consulta gratis. Recuerde siempre, accidente, pesquera, es el que le ayuda.